La verdad que súper contenta, feliz, plena. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble. Siempre es muy bueno lo que uno trae, ¿no? Como experiencia y como aprendizaje, el correr contra las mejores del mundo. La verdad que para mí eso realmente vale mucho. Vale mucho porque uno no solo se trata de entrenar, sino también de ser experiente en el tema y de correr contra las mejores. Y creo que eso a mí me potenció como deportista, me ayudó muchísimo a tener los resultados. Y bueno, ahora pensando en Río 2016. Se hizo una buena hazaña para nosotros. Primeramente llegar a una final panamericana, estar dentro de los ocho mejores, con un nivel bastante elevado e importante. Y la verdad que para nosotros eso es algo muy bueno, ya que en los panamericanos pasados y en los anteriores no se pudo realizar una buena actuación. Y en la final correr en una buena marca también, quedando a ocho centésimas de lo que corresponde la marca para los Juegos Olímpicos. Si lo pasamos a metros, serían 52 centímetros esa falta que nos hace para llegar a esa marca. Pero muy contento por estar sano principalmente y poder tener la chance de ahora en 25 días pelear por esa oportunidad de estar en los Juegos en el Mundial de Mayores en China.